Buenos días, les habla Gregorio Striby, analista de mercados para iMarkets, su broker de trading online, ahora en Latinoamérica. Vamos a entrar en materia sobre la actualidad del mercado el día de hoy, donde analizaremos el rendimiento de productos de energía el primer trimestre de 2020, analizaremos el par euro dólar australiano y de último el crudo WTI. Y comenzamos con el rendimiento de productos de energía el primer trimestre de 2020 y observamos que tanto el gas natural como el Brent como el crudo WTI tienen rendimientos negativos este primer trimestre. Si hacemos un acercamiento en el fondo de la gráfica se encuentra el WTI y el Brent con rendimientos de alrededor de menos 60%. Vamos a hablarles ahora sobre el banco de la reserva de Australia ya que éste descarta tasa de interés negativa y tres datos importantes alrededor de esta noticia es que las actas de la reunión de emergencia celebrada por el banco de la reserva de Australia indican que no tiene apetito por tasas negativas. El punto 25% que tienen actualmente es histórico y no se espera que se aumente esta tasa hasta tener niveles objetivos de inflación entre el 2 y el 3%. Si analizamos el gráfico del par euro dólar australiano vemos que la media móvil de 50 se encuentra por encima de la de 200 y el precio se mueve entre ambas medias. La proyección de estas medias móviles es lateral. Vemos también que el índice de fuerza relativa es inferior ligeramente a 50 y vemos que el MACD se encuentra en zona negativa. En general los indicadores mantienen la tendencia bajista en este par siempre que el precio se mantenga por debajo de 1.87,97. Derromper mínimos en 1.77,27 pudiera caer a nivel de 1.67,73 que es la siguiente referencia. De lo contrario de fijarse el precio por encima de 1.87,47 pudiera escalar hacia 1.98. Muy bien y vamos a hablarles también del petróleo y en este caso en particular del club WTI y es que los precios del petróleo continúan cayendo. Entre datos importantes alrededor de esta noticia es que las pérdidas han sido récord este primer trimestre de 2020. Los inventarios en Estados Unidos han incrementado 10.5 millones la semana pasada y también como observamos en la gráfica al inicio los tres primeros meses han perdido en alrededor de menos 60 puntos o 66 puntos por ciento. Muy bien si analizamos el gráfico vemos que la media móvil de 50 se encuentra por debajo de la de 200 con proyección profundamente negativa. Vemos que el precio se encuentra muy por debajo de ambas medias. El índice de fuerza relativa es inferior a 50 y se encuentra en nivel extremo y el MACD se encuentra en zona negativa. En general los indicadores mantienen apuntando a la tendencia bajista en este par siempre que éste se encuentre por debajo de 38 con 75. De romper el precio este mínimo histórico que tiene es 19 con 25 tendríamos un siguiente nivel a la baja de referencia en 18. En caso contrario de rechazar el mercado estos niveles y fijarse el precio por encima de 38 con 75 pudiéramos verle escalar a 48 con 65 que es el nivel Fibonacci aproximado de 61.8. Muy bien esta es toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy no sin antes recomendarles que se suscriban a nuestros canales para que tengan mayor información de todos los instrumentos y productos que tenemos disponibles para ustedes. ¡Hasta pronto!